Bueno, en primer lugar pedir disculpas al Partido Popular porque la primera me despisté, iba controlando el tiempo y no dije que aceptaba la enmienda que habían presentado. Ya lo sabían, pero en todo caso, y al resto también pedir disculpas porque no lo explicité. Agradecer el apoyo a esta proposición de todos los grupos, una proposición que yo creo que lo único que pretende, parece muy importante, es mejorar el trabajo que se desarrolla desde el Ayuntamiento de Gijón. A nosotros nos parece, ayer también salió ya la educación desde los ejes transversales y las políticas que se desarrollan desde este Ayuntamiento. También nos parece que la necesidad de repensar los programas y las actividades que se desarrollan en este Ayuntamiento, los diferentes servicios, hemos traído hoy lo vinculado con educación, pero probablemente es necesario hacerlo en otros sectores, en otros ámbitos del Ayuntamiento. Hay muchas actividades, muchos servicios, muchos programas que tuvieron su origen precisamente en torno a los años 80 o 90, pero que es necesario, sobre los que es necesario trabajar en estos momentos y reflexionar. Y en todo caso, lo he dicho, muchas gracias al resto de grupos. Yo creo que esto, igual que lo que sucedió ayer, que me parece que también fue por unanimidad la incorporación, o casi por unanimidad la incorporación a la red de ciudades educadoras, pues redundará en mejora de la actividad y de los servicios que necesitamos para los ciudadanos. Muchas gracias, señora Castaño. Se somete a votación la proposición, aceptando la enmienda presentada por el Grupo Popular, votos a favor, se aprueba por unanimidad.